Cada vez nos acercamos más a que comience el gobierno de Gabriel Boric en coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y ya empezamos a observar cuáles van a ser sus primeras políticas con los anuncios que ha hecho pero más allá incluso de eso, estamos viendo una situación a nivel internacional que antes no se daba tanto que esto tal vez es consecuencia de la mala gestión de Piñera a nivel internacional de que Chile se está convirtiendo en algo así como uno de estos pequeños campos de batalla en nivel internacional por luchas de influencia porque como durante el gobierno de Piñera Chile se alejó de Estados Unidos pero tampoco dejó feliz a China estamos en algo así como un limbo para ver a qué lado se va a ir y es tanto así que ya vimos hace algunos días que China empezó a hacerle ofertas a Chile incluirlo en sus grandes proyectos económicos, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda y también básicamente incluirlo en su influencia, llegando a muchos acuerdos que podrían traer bastante trabajo e inversión pero generar dependencia de China y ahora Estados Unidos está haciendo lo mismo a la vez que Europa que históricamente no ha tenido tantas relaciones comerciales con Chile y ha habido muchas restricciones económicas a veces con productos chilenos con temas de aranceles, por temas de cómo funciona la Unión Europea está abriéndose a hacer negocios con Chile de manera más profunda y llegar a acuerdos comerciales para profundizar la relación y eso muestra que eso es porque Chile, porque están ofreciéndole todos tanto porque está en un limbo todo eso lo vamos a ver a continuación pero antes quiero aprovechar de decirles que espero que hayan disfrutado mucho de este año ha sido un año complejo, con muchos cambios más bien inestable a nivel político especialmente en Chile pero esperemos que este año nuevo que se acerca sea muy positivo y de todas maneras estén disfrutando de estas fechas junto a su familia y que este va a ser el último video de este año 2021 y esperemos que el año 2022 sea mucho mejor y vemos a continuación estos detalles sobre la nueva política internacional que se está dando asociado a Boric y Chile ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Joe Biden se acercó a Gabriel Boric y se contactó con él hicieron la típica llamada de felicitación de presidente se tardó más que muchos otros líderes internacionales en hacerlo pero al mismo tiempo que felicitó a Boric diciendo que Chile era un ejemplo de elecciones democráticas y que se da la situación de que él junto a Boric comparten esa defensa del progresismo del crecimiento inclusivo y también la defensa de los derechos humanos a la vez del rechazo contra figuras como Kast o Trump él también anunció que buscan profundizar relaciones con nuevos acuerdos comerciales y hacer acuerdos estratégicos vamos a ver qué significa eso ahora, eso otro es como más bien palabras o sea, empiezan a decir no compartimos estos ideales bla 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 eso como para dejar buena imagen en la práctica cuando hace estas cosas internacionales lo que le importa más a los países es lo que van a hacer de los acuerdos y hay que entender que los acuerdos a nivel de geopolítica les da un poco igual a veces la ideología de lo que son por ejemplo en la guerra fría Estados Unidos apoyó en muchos casos hasta regímenes socialistas o comunistas con tal de joder a la Unión Soviética y muchas veces la alianza geoestratégica más que ser un tema de sistemas políticos o tendencias ideológicas es un tema de poder relativo entonces no les importa mucho a veces dependiendo si es más de izquierda o de derecha lo que le importa es que sean más cercanos a su podríamos decir a la potencia mundial y sus facciones y el mismo Boric valoró esto diciendo que Biden lo invitó a Estados Unidos y que probablemente va a visitar para allá para conversar más detalle o sea está considerando acercarse más todavía a Estados Unidos nos dijo esto mismo sobre China entonces casi que muestra como que tuviera una preferencia más cercana al Estados Unidos de Joe Biden que a la China de Xi Jinping aunque quien sabe y dijo que, y cito compartimos la alegría de nuestros respectivos triunfos sobre Cass y Trump y que está muy interesado en los acuerdos internacionales que está empujando Joe Biden también con la idea de empujar de repente impuestos en varios países de manera coordinada que no hay restricciones a la evasión de impuestos pero que muchos acuerdos comerciales con Estados Unidos no podrían ser provechosos para Chile entonces pareciese ser con esta indicación de que Boric se está empezando a acercar más a Estados Unidos que a China ahora yo creo que es un error acercarse mucho a uno o a otro el equilibrio que uno tiene que lograr es lo que tiene que hacer un país pequeño porque países pequeños que se manejan bien en esto como el caso de Singapur como el caso de Suiza u otros que han logrado ese equilibrio es tener suficientes buenas relaciones con todas las facciones mundiales para no caer en la influencia de ninguno y la manera de hacer eso es atraer los negocios y los acuerdos de distintas facciones de distintos países a tu país para que esa manera se dé un equilibrio en la práctica a nivel económico como también en fuerzas geopolíticas y ninguno logre dominar el momento en que nos acerquemos mucho a Estados Unidos de Joe Biden como está haciendo tal vez ahora Boric o el caso de que nos acerquemos mucho a China de Xi Jinping o cualquier otra potencia mundial del que quisiera empezar a dominar más va a generar un problema en el cual nos vamos a volver de nuevo dependientes de una potencia mundial y un país pequeño el que nos ven como peón porque eso somos en que ahora China y Estados Unidos se están peleando por el poder por una pieza más dentro del tablero geopolítico internacional bueno, el ideal ahí no es irse para un lado ni para otro sino mantener cierto equilibrio no podemos ganarle a ninguno de ellos somos una potencia pequeña un país que potencia somos un país pequeño que a nivel geopolítico tiene algo de relevancia pero no tanto y la mejor manera en esto para un país pequeño como lo han hecho otros países es el equilibrio en eso pero no se queda solo ahí porque también la Unión Europea que históricamente tiene relaciones con Chile pero de hecho no ha sido muy abierto a los acuerdos comerciales y negocios que se pueden hacer con este país se acercó a Boric y lo felicitó pero al mismo tiempo como muchos de sus líderes les agrada a Boric dijeron que quieren fortalecer las relaciones con Chile y posiblemente llegar a profundizar acuerdos comerciales y hacer negocios que históricamente no se dan con tanta profundidad como con otros países entonces hay una posibilidad muy grande de hacer acuerdos con Europa que tomando en cuenta esta política que más bien de no alineamiento activo lograr un equilibrio debería empujar más Boric yo no creo que Boric sea con muchas propuestas positivas pero igual le deseo lo mejor en el manejo de esto porque afecta a toda la población y más allá de tendencia ideológica a nivel internacional lo que es necesario es desequilibrio y parte de ese equilibrio a la vez de que es tener buenas relaciones con China y llegar a acuerdos de negocios con ellos que pueden beneficiar mucho pero al mismo tiempo con Estados Unidos hacer lo mismo para equilibrarlo es importante atraer otros actores al mercado chileno para que hagan contrapeso y uno de ellos son los países que son parte de la Unión Europea entonces esto es una enorme oportunidad y sería bueno también empezar a hacer mayores profundización de relaciones y lograr acuerdos comerciales con países con los que no tenemos históricamente mucho eso y lo más importante creo nuevos actores que podrían introducirse es la India que también está buscando hacer inversión a nivel internacional para hacerle un contrapeso a China entonces eso lograría un equilibrio con los chinos y además llegaría mucho capital desde el subcontinente indio y también sería bueno para hacer contrapeso a Estados Unidos y Europa a traer inversiones desde Rusia que también lo buscan hacer influencia en Latinoamérica no logran mucho pero es una oportunidad para traer distintos actores que se equilibren en sí entonces lo que está ocurriendo ahora es que Piñera alejó a Chile de tanto China como Estados Unidos y se manejó pésimo internacionalmente pero eso es una oportunidad porque no hay mal que por bien no venga porque al estar ahora en este limbo tenemos la oportunidad única de mantener ese equilibrio y atraer a inversiones y buenas relaciones con todos los sectores si es que se hace bien ese acuerdo eso requeriría un buen manejo de política internacional ¿será Boric capaz de hacer eso? no lo sé pero espero que lo haga porque hay que mantener ese equilibrio porque un país pequeño como el nuestro no puede darse el gusto de estar de nuevo dependiendo y ser un títere más de potencias mundiales tal vez sería distinto si hubiera acuerdos a nivel latinoamericano que distintos países llegáramos a negociar en conjunto con estas grandes potencias y es algo que tal vez debería empujarse porque estos problemas que vemos en Chile a nivel internacional los tienen todos los países latinoamericanos pero como eso por ahora no es posible me parece que lo esencial sería en estos casos mantener ese equilibrio buenas relaciones con todos atraer los negocios de todos esos países y hacer que con sus inversiones y sus posiciones de poder se logre un cierto equilibrio en Chile no manejando Chile a ellos no se puede sino que sus mismos poderes e influencias choquen con los de los otros y por eso no logren imponerse eso creo que sería algo interesante y que si uno ve a lo largo de la historia es una política que por ejemplo el imperio chino ocupó con los europeos cuando los estaban dominando que cuando se dieron cuenta que los británicos les estaban ganando todas las guerras y ante el temor de ser colonizados lo que hicieron fue invitar a otros países europeos sabiendo que les iban a abusar un poco que les iban a pasar por encima pero que se iba a equilibrar con las otras potencias europeas para lograr un equilibrio de poderes que evitaba que cualquiera dominara por completo y yo creo que un poco hay que ocupar ese tipo de políticas buscar ese equilibrio de no alineamiento activo y atraer negocios de todos los potencias desde árabes hasta los israelitas desde los rusos a la unión europea que ya ofreció cosas desde la india china eeuu para que se equilibren y en ese equilibrio maniobrar para mantener la autonomía pero que les parece estos nuevos acercamientos de eeuu que claramente son para contrarrestar la influencia china entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego que nos veremos en el siguiente programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video